Buenas gente, aquí Lujo en sus 100 comentando en este nuevo video Bueno, de regreso a Plantas Contra Zombies Ya tenía mucho que no subía Voy a estar subiendo ya videos Depende también de ustedes si quieren que siga subiendo videos de este Bueno, subo de estos porque no hay muchos gameplays de estos en español Así que, también subiré algunos guías, logros Ustedes digan, si sigo o no Bueno, aquí empezando ya en el último nivel que es el 50 Ya luchando contra el Dr. Zombie Todo hack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estoy dependiendo de ustedes, eso fue todo de Stiggympey Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video